Hola, buenos días. En este video vamos a aprender a hacer un nudo de tipo Windsor. Para empezar, subir el cuello de su camisa y ajustar la parte estrecha con la parte ancha, de manera a tener suficiente margen con la parte ancha. Primero, pasar con la parte ancha por delante de la parte estrecha. Después, hacer una hebilla pasando por detrás. Hay que utilizar la parte ancha para pasar por detrás de la parte estrecha y formar de nuevo una hebilla pasando por arriba. Usted debe obtener un nudo con la forma de un pequeño corazón. Luego, realizar una banda y pasarla por delante del nudo con la parte ancha. Y cerrar esta hebilla pasando por detrás. Y haciendo pasar la parte ancha por la hebilla. Subir el nudo y ajustarlo a su cuello. Cerrar el cuello de su camisa y ajustar el nudo otra vez si es necesario. Ahora, usted sabe cómo hacer un nudo de corbata de tipo Windsor. Hasta pronto, para nuevos videos prácticos. Gracias. 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 Gracias.